Música Y en la final del partido, cantaron a mis señores Música Y a mí es que amaneciendo, que en la noche ya me vio Levanta la vida de mi vida, que en la noche ya me vio Música Y en la final del partido, cantaron a mis señores Música Y en la final del partido, cantaron a mis señores Música 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 Y en la final del partido, cantaron a mis señores Música Y en la final del partido, cantaron a mis señores Música 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 ¡Oh, oh, oh! Felicidades hermosa Dios te guarde muchos años Bolita, bolita Bolita, bolita ¿Dónde está el ballet de Contri?